¡Aplausos! 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 ¡Vadí que sí! La calle más larga, el río más ancho, la mina más linda del mundo, el dulce de belleza, el cantor en vivo, al margarán, soy Abel Faforé. La calle más larga, el cantor en vivo, al margarán, soy Abel Faforé, el cantor en vivo, al margarán, soy Abel Faforé, el cantor en vivo, al margarán, soy Abel Faforé. La calle más larga, el cantor en vivo, al margarán, soy Abel Faforé, el cantor en vivo, al margarán, soy Abel Faforé. La calle más larga, el cantor en vivo, al margarán, soy Abel Faforé, el cantor en vivo, al margarán, soy Abel Faforé. La calle más larga, el cantor en vivo, al margarán, soy Abel Faforé. La calle más larga, el cantor en vivo, al margarán, soy Abel Faforé. La calle más larga, el cantor en vivo, al margarán, soy Abel Faforé. La calle más larga, el cantor en vivo, al margarán, soy Abel Faforé. ¡Adiós! 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 Gracias.